Este mundo era nuestro, y nos lo robaron. Cuando llegaron, estábamos en el apogeo de nuestra civilización. Lo teníamos todo, todo, y entonces llegaron ellos. Nunca supimos de dónde, pero allí estaban. Tan parecidos a nosotros, pero a la vez tan distintos. Les dimos la bienvenida a nuestro mundo, les tendimos la mano, les abrimos las puertas. Fue un tremendo error. Tenían una infinita capacidad de destrucción y un inagotable deseo de poseerlo todo. Eran muchos más que nosotros y se reproducían a gran velocidad. Nunca tuvimos una oportunidad. No fue una guerra, fue un genocidio. No hubo batallas, hubo masacres. Los que pudimos, huimos. Fuimos perseguidos y seguimos huyendo. Fuimos cazados como animales y seguimos huyendo. Hasta que no hubo lugar al que huir. Entonces decidimos escondernos donde no pudieran encontrarnos. Entre ellos. Observando. Esperando. Hasta que nos cansamos de esperar. Nuestra estrategia es simple. Volver su infinita capacidad de destrucción contra ellos mismos. No es difícil. Solo hay que elegir cuidadosamente los objetivos. Nosotros no dejamos rastros. Llevamos miles de años aprendiendo a ser invisibles. Erradicaremos a los humanos. Recuperaremos nuestro mundo. Recuperaremos. 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 Gracias por ver el video.